Bien, agradeciendo a todos los que están acá, primero para presentarles por qué hubo un cambio drástico de los temas en la programación. El cuerpo médico, la dirección de investigación, docencia especializada y atención de cirugía cardiovascular y la cardiología tuvieron una reunión y acordaron de aquí en adelante hacer módulos o reuniones respecto a los problemas más prevalentes en el instituto, dado que ya tenemos números. Entonces, ustedes recordarán cuando se hizo las presentaciones para la evaluación por la acreditación, la cardiopatía coronaria isquémica en adultos era la enfermedad prevalente. Es así que se ha separado un par de módulos, uno de agudos y otro de crónicos. Este es el módulo de crónicos que comprende los siguientes temas. Además, comparar la guía práctica de salud de angina estable con la europea, que ahora se llama el síndrome coronario crónico, insertar en ella los hallazgos del estudio de isquemia. Nuestra guía, como ustedes van a ver, ha sido afectada por la guía del síndrome coronario crónico y la guía del síndrome coronario crónico ha sido afectada por el estudio de isquemia. Todo eso lo vamos a poner en perspectiva. Luego de eso, habrá una presentación de cómo afrontar a un paciente sintomático con sospecha de cardiopatía coronaria isquémica, que también la decoré hoy. Cómo afrontar a un paciente con fracción de eyección baja y sospecha de cardiopatía coronaria isquémica. Primero hacemos una prueba de imagen y después cateterismo o primero hacemos cateterismo y una prueba de imagen. Y si sale positiva la anatomía, estudiamos viabilidad o solamente vamos a cirugía. Son los puntos que van a tratar de contestar esa conferencia. Después está el manejo del paciente asintomático al que se le detecta cardiopatía coronaria isquémica. Acá llegan para evaluación no estandarizada, porque no existe ningún guía para ello, o llegan pacientes a las salas de cateterismo donde les encontramos lesiones. Pero cuando uno le pregunta, no tiene demostración de isquemia ni tampoco tiene síntomas. ¿Qué hacemos con ellos? También tenemos cuándo y cómo revascularizar al paciente con cardiopatía coronaria isquémica. Pretendemos que esa reunión dure un par de horas. Hablaremos con el director para que ese miércoles sea más tiempo. Habrá un site quirúrgico, un site intervencionista, un site médico y obviamente después una discusión y la participación de todos. Después cómo manejar INOCA. INOCA lo dejaremos para agudos. Y después prevención secundaria luego de un síndrome coronario agudo. Cuando le damos de alta con todos esos medicamentos, realmente cómo podemos medir el seguimiento si están haciendo efecto o no lo están haciendo. O cómo manejar a una persona que salió de un síndrome coronario agudo, estuvo estable y nuevamente tiene síntomas. No evento, síntomas. Bueno, entrando en materia, entonces, permítame presentar la guía de práctica para el manejo del paciente con angina estable. Creo que fue hecha por INCORI-JETSI, pero se usa a nivel nacional en todo de salud. La mayoría de los autores médicos, cardiólogos son de aquí. También hay cirujanos cardiovasculares e intervencionistas. Y esta guía la vamos a dar una comparada rápida de unos par de minutos con la guía presentada en agosto del año pasado de síndrome coronario crónico. Para ver qué diferencias tiene y explicaremos por qué se puso ese nombre de síndrome coronario crónico. Primero, revisemos nuestra guía. No sé si se puede apreciar desde atrás. Pero el paciente estable, perdón, sintomático, recibe tratamiento médico. Y de ser posible, si el tratamiento médico lo estabiliza luego de haber evaluado los factores de riesgo, se le hace una prueba de generación de isquemia o de evaluación anatómica. Es decir, que primero tendremos que hacer para la guía una prueba de esfuerzo en medicación. Un test de perfusión miocárdica en medicación. O una ecografía con estrés en medicación. O si no, pedirle un angiotén coronario en medicación. No es antes la medicación porque recuerden que el paciente está sintomático. Diferente es la evaluación del paciente sintomático. Este es del paciente sintomático porque la guía se llama diangina estable y hay diagnóstico. Las personas que no puedan ser estabilizadas, la guía tiene acá una brecha. No especifica mucho probablemente porque las preguntas picos no estuvieron dirigidas a ellas. Pero ustedes ven que el que no esté estable inmediatamente va a coronariografía. He tratado de revisar la parte extensa pero entiendo que seguro el paciente ha sido catalogado como refractario, progresivo, angina inestable y por eso fue coronariografía. Eso se va a aclarar en el estudio de isquemia cómo se manejan esos casos ahora. Y bueno, dependiendo de los resultados de la coronariografía, si es revascularizable está la sección de revascularización. Y de lo contrario, si no salió o no tiene anatomía, se sigue el manejo médico. En la parte de la sección de revascularización está guiada específicamente. Es una adaptación de la evaluación para intervención para revascularización coronaria basada en síntax. O sea, hay lesión de tronco, hay uno o dos vasos y después bajado en síntax, uno puede ver leve, moderado o severo y de eso decidir. Esta parte en particular le vamos a poner un día especial porque ya hay registro, ya hay seguimiento a 10 años de los pacientes diabéticos que se intervinieron con cirugía y con intervención. Hay una observación al estudio Excel de lesión de tronco de que aparentemente los neoyorquinos han guardado información y que la cirugía sería no igual a la angioplastía, sino mejor. Pero también hay seguimientos del estudio Orbitra, Curesh y el mismo isquemia ya puestos en metaanálisis en que de repente no deberíamos apurarnos a operar a un grupo determinado de pacientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy no. Muy bien. Entonces, ¿cómo insertamos la guía de síndrome coronario crónico en la guía de angina estable de la institución? Fue presentada el año pasado. Entonces, ¿cómo hace esta idea? El doctor Barry, irlandés, él empieza a estudiar la angina inestable pero que no tienen lesiones coronarias. Entonces, empieza a decir, ¿cómo hacemos la valoración y manejo de las personas que tienen dolor torácico típico, que tienen estudio de isquemia positivo y que cuando le hago la angiografía coronaria no encuentro lesiones por encima del 30%? Respondiendo a lo que ahora conocemos como un inoca. Entonces, dice, la guía de práctica clínica del 2013 de angina estable no incluye a este grupo de pacientes. Y en la serie que él tiene de sus registros del Reino Unido, 30% de los pacientes tienen esta presentación. Sobre todo, mujeres por encima de los 60 años. Entonces, utilizando la manera esquemática del síndrome coronario agudo, porque ustedes saben que el síndrome coronario agudo, en la definición principal, no era por el ST elevado y no elevado, sino que se usó el ST para poder estudiarlo, clasificarlo y atacarlo. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, dan un paso atrás y se ponen a mirar, la única diferencia entre ST elevado y no elevado en el manejo es el nombre. Porque de ahí hacemos siempre lo mismo. Lugares con mayores facilidades de recursos entran a un ST no elevado como si fuera una angioplastía primaria. No demoran, porque no hay diferencia entre hacerlo de inmediato o hacerlo a los tres días. Entonces, él propone que la enfermedad isquémica crónica, perdón, la enfermedad isquémica sea clasificada en síndrome coronario agudo y síndrome coronario estable. Esa es la primera presentación que él hace. Dentro de los estables está Inoca, que era lo que le interesaba, y la enfermedad obstructiva tal cual nosotros la manejamos. O la que comúnmente llamamos como angina estable. E incluye al Minoca en el ST elevado y en el ST no elevado. Bueno, después hace grupo con más personas y presenta en el Heart ya una clasificación sustentando de que la gran cantidad de pacientes con Minoca e Inoca se ha incrementado a raíz de que tenemos tomografía para ver coronarias y tenemos personas que tienen dolor torácico y hacemos tomografía y no se encuentran lesiones críticas. Entonces, también insiste en este trabajo en que hay que estudiar ya la parte coronaria de manera más profunda. Dado que la lesión focal está en la peria epicárdica, pero la gran cantidad de metros cuadrados de vasos sanguíneos está por fuera de la arteria epicárdica y es donde se producen la mayor cantidad de alteraciones en los pacientes con Inoca. Paso espasmo, microtrombos o alteraciones de difusión endotelial. Es que después de todo eso y con un registro que probablemente ustedes deben haber escuchado que se llama Clarify, que también fue presentado en el europeo del año pasado, se decide cambiar el nombre de la guía de práctica clínica de síndrome coronario, de angina estable a síndrome coronario crónico para incluir esta nueva, si no mejor conocida, patología. Antes de avanzar con el manejo, quiero recordarles que solamente vamos a hablar de esta parte y que el resto del cuerpo generalmente nos olvidamos en el manejo. Nosotros no tratamos una lesión, un puente o un dispositivo intracoronario, manejamos un paciente y eso nunca debe olvidarse a la hora que vamos a hacer la estratificación de riesgo. Tanto es así que, por ejemplo, cuando yo me entrené, esta era la posición de la ciencia en ese momento. Vamos a tratar la lesión culpable y vivíamos detrás de ella, nos preocupábamos de ella. Ya este año, este es del año pasado y Cusco encajó, ahora estamos tratando al paciente y cuál es el riesgo de un evento subsecuente. O sea, ya estamos viendo más allá de simplemente el hecho del primer evento. Si no, ¿qué hacemos por el segundo? Y si va a haber un segundo, hay que sospechar que tiene que haber un tercero. En base a eso, también les quiero recordar en este momento de que la cardiopatía coronaria isquémica es un grupo muy heterogéneo. Es muy fácil tener un síndrome coronario y decir, ¿está elevado o no elevado? Después de un día, infarto Q o no Q y si no movió biomarcadores, era una angina inestable. Ya está. Pero en la angina estable, tenemos un gran grupo y su riesgo va de abajo hacia arriba. Tenemos un paciente con enfermedad coronaria, sospechada o diagnosticada, simplemente enfermedad coronaria. No necesariamente esta tiene que ser sintomática o no. También tenemos un paciente con enfermedad coronaria significativa. Hicimos todos los exámenes, hacemos un cateterismo cardíaco y encontramos enfermedad de tres vasos con función ventricular disminuida, una lesión de tronco más enfermedad de tres vasos. Esa es una enfermedad coronaria significativa. Y si ustedes se ponen a pensar en un momento, ustedes tienen una actitud diferente con ese paciente de que le encuentran solamente una placa. A pesar que los dos son cardiopatía coronaria isquémica. Entonces el riesgo cambia también. También tenemos pacientes con isquemia silente. Podemos decir que ponemos Holter para ver estudios de arriba y encontramos que el paciente también tiene isquemia. Tenemos pacientes con angina más evidencia de isquemia. Aquellos que les duele el pecho y le hacemos una prueba de esfuerzo y esta sale positiva. Ese es un manejo diferente de los anteriores. Después tenemos las personas a las que ya le hemos intervenido o le hemos puesto o hemos hecho cirugía de revascularización. Eso también es diferente. Aunque nosotros le damos el mismo manejo farmacológico, pero no deberíamos darle una estratificación de riesgo totalmente diferente. Y por último, como más riesgo, como se ha demostrado ahora, no es lo mismo tener una cardiopatía coronaria isquémica con infarto previo que tener una cardiopatía coronaria isquémica sin infarto previo. El riesgo de haber tenido un infarto pone a la persona en que puede complicarse en los próximos 12 meses si es que no actuamos de manera agresiva con los factores de riesgo. Y como me imagino discutirán más adelante, el uso probablemente de doble integración a plaquetar y a uso de anticoagulantes más allá de un año. Pero eso lo veremos en el transcurrido del módulo. La guía de síndrome coronario crónico les pone en perspectiva cómo es la vida de un paciente con cardiopatía coronaria. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, veamos el grupo que es verde, que aparentemente es el de menor riesgo. Es una persona con angina estable, típica, con isquemia, en que le hacemos un estudio de generación de isquemia o anatómico y confirmamos que tiene indicación de revascularización. Porque nosotros creemos que la tiene. Y entonces lo intervenimos. La presencia del estén aquí también traduce la presencia de Kavash. Obviamente ustedes comprenderán que en una guía de cardiología nunca se va a poner una cirugía. Siempre se va a poner un estén. Pero tomemos aquí que esta es la revascularización. Y si ese paciente es manejado apropiadamente, no nos dará mucho problema. Entonces no habría ningún problema. En el otro extremo está aquel que hace un evento coronario agudo. Casi un Zika. Lo tratamos como las guías y le damos tratamiento por 12 meses. Le damos para nosotros aspirina, clopidogrel, estatinas, beta bloqueadores y algo más. Y por 12 meses el paciente después del año vuelve a tener otro evento. Y posiblemente después de ese tratamiento por un año podría tener otro evento. La guía no te dice qué tienes que hacer con este segundo evento. La guía simplemente después de los 12 meses te corta el tratamiento y no te dice más. No te dice y bueno, y después ya le quito la aspirina clopidogrel. Probablemente habrá oportunidad en las diferentes presentaciones. Pero existe un registro del sweetheart, de los suecos, con aproximadamente 100.000 pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. Después del primer año, siempre se respeta la cantidad de eventos que hay en los estudios Plató, Cure o Tritón. Pero después del año la mortalidad de ese grupo de pacientes estables, asintomáticos, con infarto es 10%. Que para medicina es inaceptable. Ese es el segundo año al terminar. Y en el tercer año es 7%. Significa que ese grupo se mantiene de alto riesgo, pero nosotros seguimos dando después del año solamente un antiagregante, un hipolipemiante, un inhibidor de enzima convertidora, si está indicado, con o sin beta bloqueador. O sea, empieza el tratamiento a como cuando está antes de ser atendido, cuando solamente tiene. Entonces, tenemos que meditar eso porque nosotros no estamos tomando de manera apropiada. Este grupo de pacientes con infarto previo, estoy hablando de este evento, ha tenido un infarto previo y no lo hemos medicado de manera apropiada para evitar el segundo evento. En el centro está aquel paciente, que espero sea generalmente los nuestros, en donde tienen un evento, lo tratamos por 12 meses y después entra al programa de rehabilitación. Y después está en consulta externa y después yo le digo, por favor, denle de alta a los 6 meses porque necesito sitio. Y se van y no se complican. Esos son los 3 más o menos maneras en que se comporta un coronario. Entonces, en vista de eso, se han segregado, vamos a utilizar un término de acreditación, 6 presentaciones o escenarios clínicos. No significa que estos sean todos, pero estos son los más frecuentes. Por ejemplo, tenemos el paciente asintomático a quien le detectamos una cardiopatía coronaria. ¿A quién de ustedes no le ha pedido alguien? Oye, me chequeé un incorpore. Y ustedes entonces conversan con imágenes y les hacen un TEM. Les hacen un TEM y al TEM le dicen placa, 50% circunflaja. Ya esa es cardiopatía coronaria. Isquémica. ¿Qué le hacemos? ¿Le hacemos una prueba de esfuerzo? ¿Le hacemos una perfusión? Obviamente le van a empezar tratamiento, pero si están sintomáticos le van a dar antienginosos. ¿Le va a medir inflamación? ¿Cómo va a ser de agresivo con las estatinas? ¿Cómo se va a guiar? O sea, ¿cuántas veces al año le va a hacer un angioten para ver si la placa avanzó o no avanzó? ¿De acuerdo? Eso todavía no ha sido discutido y lo discutiremos en una de las presentaciones. Después están los pacientes que después de un evento coronario agudo se pasan del año ya. Si el evento fue en enero, ya estamos en enero del 2020. ¿Y qué hacemos? Como les venía explicando. Seguimos dando dos antiagregantes o solamente uno. La cantidad de estatinas estaba a 80, la bajamos a 40, subimos más, le ponemos ese timibe. Compramos un inhibidor de anticuerpo monoclonal para manejarlo. ¿Qué hacemos? Utilizamos el Cantos Trial. ¿Cuál? No tenemos una posición nosotros para manejar y la guía pretende que tengamos una. Ahora, después están los pacientes estabilizados después de un evento. Ok, se estabilizan después de un evento, hacemos prevención secundaria, hacemos rehabilitación. ¿Pero cómo lo seguimos? ¿Cuándo hacemos la prueba de esfuerzo? ¿Hacemos prueba de esfuerzo? ¿O le hacemos perfusión? ¿O le hacemos ecoestrés? Hemos comparado el ecoestrés contra la perfusión para los pacientes en síndrome coronario agudo en el primer año puestos con stent. Y si tiene cirugía, ¿con qué lo medimos? ¿Le hacemos perfusión? ¿O le hacemos ecoestrés? ¿O mejor le hacemos angioten? ¿O le hacemos resonancia magnética? ¿Cuál le hacemos? No, la que te guste. No, tenemos que tener una posición para eso. No los estamos manejando de manera uniforme. Y la variabilidad entorpece el manejo de nosotros mismos. Después están los pacientes con función ventricular disminuida. Acá, más del 60% va al CATE y después busca si hay viabilidad. Pero ahora que recibo yo los pedidos de Rebagliati, Rebagliati tiene pacientes con 20% de función ventricular y les pide perfusión. Entonces es otra manera de ver las cosas. Entonces eso también tenemos que definirlo. Y si le hacemos perfusión, ¿le vamos a educar viabilidad o no le vamos a educar viabilidad? ¿Lo vamos a revascularizar directo o no lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por cirugía o percutáneo? Todas esas cosas tienen que ser respondidas para que nosotros manejemos de manera apropiada y así disminuyemos también la cantidad de juntas médicas. Después está el que tiene la angina estable, sintomático. Y ahora como ustedes ven, en el 2013 no estaba incluida la disnia. Ahora sí está incluida. Entonces una persona que tiene disnia, yo sospecho falla cardíaca, pero también puede ser cardiopatía coronaria isquémica, hay que tenerlo presente. Y están los que no tenían lesiones. Aquellos que por alguna razón le hicimos vino con cambios, o nosotros pensamos que eran cambios. Los marcadores no fueron muy típicos y entramos, tenemos facilidad de acercate, entramos a mirar y no encontramos nada. O quizás los que están en consulta externa, que parece dolor torácico típico, y es una mujer y dicen, no, mejor le voy a hacer un angioten. Y no le sale nada. Entonces después le dicen, no, pero algo debe tener, porque yo he visto que después de angioten se pide perfusión acá. O después de perfusión se pide angioten. Nunca decimos ya basta, seguimos. Y entonces, y en la perfusión le encontramos isquemia también. Entonces pensamos que es una enfermedad microvascular, o una enfermedad de difusión endotelial. Si usted, aunque más adelante lo voy a especificar, pero en diciembre se presentó el estudio de isquemia, que es un seguimiento del manejo médico versus la revascularización miocárdica, ya sea percutánico, quirúrgica. Y a esos pacientes les hicieron tomografía antes de entrar al árbol de manejo. Y hay un gran grupo de pacientes, al 73% de toda la población le hicieron, y de esos 30%, sobre el 66% de ese 30% fueron mujeres. Y no les encontraron lesiones críticas, significativas, que demuestran que la isquemia se debía a eso, a la placa aterosclerótica. Ese grupo está en seguimiento, y el registro se llama chau isquemia, porque salieron del estudio de isquemia también. Entonces chau isquemia es un registro de mujeres con perfusión positiva, o prueba de esfuerzo positiva, o ecoestrés positivo, moderado o severamente positivo, no leve, y que no tienen lesiones en el angiotén. Y eso está en seguimiento. Esperamos que cuando el grupo hable sobre el tema, ya hayan lanzado sus resultados. Entonces, este grupo, que es el que me toca a mí ahora, que es el que está sintomático, sospechamos de cardiopatía coronaria, no es el que tuvo infarto previo, yo ya sé que tiene, no, ese no. Es el que es nuevo, paciente nuevo, con sospecha de cardiopatía coronaria, la guía cómo recomienda enfrentarlo. Entonces, obviamente, vamos a valorar el síntoma, ya no, la guía ya no se complica con que hay, porque hay 21 características de la angina, ¿no? Algunas de ustedes deben recordarlas. Pero ya no se complica, ¿no? Ahora la angina es típica, no es típica o no es dolor. Nada más. No se hace problemas, ¿por qué? Porque va a utilizar mucha imagen para descartar casos de pacientes. E incluye a las personas que tienen sensación de falta de aire, o disnia, la incluye, lo pone. Y dices, ¿cómo diferencio de que es por falla cardíaca o es por isquemia? Como ustedes verán, ha puesto al ecocardio antes de una prueba de perfusión. Entonces, ahora, todo paciente con sospecha de cardiopatía coronaria, isquemia, primero necesita el eco, y después la PEJ, vamos a decir así. Y no como antes, que hacíamos la PEJ, y después le hacíamos el eco. Por una razón muy sencilla, porque si tiene disnia, le hace eco y le encuentra función menor del 35, la indicación es cateterismo directo. Nos ahorramos una prueba de imagen. Luego, hay que ver las comorbilidades y la calidad de vida. Por ejemplo, van a ver al final un paciente con insuficiencia renal crónica, prediálisis. Revascularizar no está indicado ya. Entonces, ¿para qué sigues? Entonces, no está indicado, como se lo vamos a demostrar más adelante. No hay beneficio de revascularizar una insuficiencia renal crónica. Es más, las pruebas de imagen no sirven en pacientes con estadios de insuficiencia renal crónica 4 y 5. No sirven. El estudio de isquemia lo ha demostrado. Entonces, tenemos que enfrentar a los pacientes con enfermedad renal crónica de manera diferente. Esto ya le avisé a cirugía. Ellos también se sorprendieron porque nos estamos operando pacientes de ese tipo. Ya no deberíamos. Y luego, tomar un electrocardiograma, sacar una bioquímica, una radiografía de tórax en pacientes seleccionados. No en todos hay que pedirle placa. Y una ecocardiografía en reposo. Con el ecocardio hacemos una dicotomía. Función ventricular por encima del 35 y función ventricular de 35 para abajo. De 35 para abajo, la guía sugiere, pero el grupo que toca el tema lo va a enfatizar. Van a coronariografía. Los de 35 para arriba siguen el algoritmo. Aquí simplemente para enfatizar que se toma un electrocardiograma. Simplemente es un consejo porque no tiene evidencia. Esta guía tiene solamente 32% de sus indicaciones con evidencia. El resto solamente es experiencia de expertos. Como muchas de las guías que usamos. Después, un electrocardiograma es recomendado cada vez que haya dolor. Si hay dolor durante la consulta, deberíamos tomar un electro. Así como hacemos, como creo que hacemos en los pacientes que están hospitalizados y les duele el pecho. Y por ejemplo, esto también, aunque no es mucho, cuando hay una taquicardia supraventricular y hace cambios en el electro, eso no son isquémicos. Entonces no deben ser valorados. Si un paciente hace un flúter, hay infradesnivel LST o se mueve la onda T, lo mandan al lincor para descartar cardiopatía coronaria isquémica. Como ustedes ven, ahí está el rojito. Pero, no, eso no es una prueba de fuerza, por si acaso, es una arritmia. Y no utiliza todo el consumo de oxígeno y la vía normal de cómo se mueve el electrocardiograma. Lo hace de manera distinta, por lo tanto no se debe asumir de que esos cambios eléctricos se deben a isquemia. Esto es lo que queremos en un ecocardiograma de un paciente con sospecha. Es para descartar que no se nos pasó una estenosis aórtica. La identificación de alteraciones de la motilidad regional, porque eso apoya el diagnóstico de cardiopatía coronaria isquémica, para valorar la función ventricular y estratificarlos, como ya lo mencioné, y para evaluar la función diastólica, para ver si tenemos que utilizar alguna medicación para mejorar y probablemente disminuir alguno de sus síntomas. El ecocarotidio podría estar considerado, pero ya de plano le digo que no sirve para cambiar el pronóstico del paciente. A veces nosotros midimos el grosor de la carotidio para saber si está inflamado o no el paciente, ya no, eso no sirve. Ahora se usan marcadores inflamatorios puros nada más. Pero sí podemos hacer el eco para buscar enfermedad multivascular. Y la resonancia magnética, en este momento todavía no debe ser utilizada en vez del ecocardio para ver la función ventricular. Probablemente más adelante. Bueno, seguimos. Estamos aquí ahora la probabilidad pretest. Y aquí viene el primer problema de la guía y el primer ataque que le han dado todos los grupos europeos y norteamericanos a la guía. En el 2013 nosotros teníamos una probabilidad pretest en donde una persona de 60 años, hipertenso y diabético, tenía cerca de más del 50% de que era coronario. Y si el paciente era sintomático y le dábamos medicación y no mejoraban, no estábamos obligados a hacer ya un estudio de detección de isquemias y no podríamos ir directamente al catedrismo cardíaco. En el año 2017 y 18 se hizo un registro en Europa, igual que el registro que se hizo en el año 2011 para ver la probabilidad pretest. Y se confirmó en ese registro de que la sintomatología de angina, solo de angina, exageraba en 15% la probabilidad pretest de cardiopatía coronaria isquémica. Y entonces, como van a ver aquí, ahora se han bajado los rangos de probabilidad pretest. Una dama de 60 años con dolor atípico no debe ser estudiada para la nueva guía, pero no solo estudiamos. Decimos 60 años. Aunque sea un angietén, le hacemos pues. Sale 3% de mortalidad y entonces no es la guía. Entonces, eso es lo que en este momento está en discusión. Les muestro los datos. Miren, esto es valorado si el tratamiento los mejora o no. No es como lo hemos estado haciendo. Damos tratamiento y estratificamos. No, eso no. Entonces, a raíz de eso, estos son los cálculos a los que estamos nosotros acostumbrados. A ver, entro. Varón, digamos que es atípica. Atípica, yo estoy acá. 49, fácil. Miren aquí. Atípica, varón, 20 y pico. Bajo. Acá me obligarían a hacer una prueba. Acá le pediría a César que ya me cateterice. Entonces, aparentemente en Europa eso no puede ser trasladado aquí todavía. Pero si pasamos por antecedentes, nosotros sin ninguna discusión asumimos este cuadro. Deberíamos asumir este. Pero en Europa la presencia de cardiopatía coronaria isquémica demostrable en personas que se quejan de dolor torácico o tienen de dolor torácico es baja. Tanto así que han incluido ahora las personas que tienen disnia. Entonces, tendríamos que ver bien a esta persona. Voy a ponerles un cuadro de cómo podríamos guiar para seleccionar al paciente que tenemos que estudiar o no. La misma guía nos lleva a este cuadro porque no sabe que está bajando la probabilidad pre-test. Por ejemplo, una persona con baja probabilidad pre-test con un electro normal y si alguien le hizo una prueba de esfuerzo que no salió positiva precoz, se acabó. Se acabó. Pero nosotros a una persona de 40 años sin factores de riesgo, con dolor de pecho y una PEG de riesgo intermedio, seguimos. Perfu, angioten. Y les buscamos la indicación para el CATE. Según la guía, la PEG no fue positiva precoz, listo, se acabó, sale. Te quieres asegurar, ok. Entonces le pides al grupo de imágenes que te hagan un escor de calce. Y si sale cero, ya. Ríndete. Sale el paciente. Regresalo a su policlínico. Ya no lo dejes acá para que me llenes toda la cantidad de referencias que tengo que observar o aceptar. Pero diferente es que tengas una baja probabilidad. Ok, ya está. Pero tiene factores. Es dislipidémico, es diabético, tiene historia familiar. Aquello que es familia que ha tenido un infarto, muerte inesperada, antes de los 50 años. No de que mi mamá a los 80 lo operaron de puentes. Dice, no, eso no es factor familiar. No, eso no. Porque se pasan a veces. Yo miro eso ahora en las referencias. Es muy divertido. Un día les voy a invitar a cada uno para que se relaje un poco, no se ríe. Después, cambios en el electro. Ok, encuentras ondas cupatológicas de verdad, o algunos cambios de la repolarización, o de repente un infra desnivel persistente asintomático en el electro. Ya como que te dice que está enfermo, que algo tiene por lo menos. O tenemos una disfunción sugestiva del ventrículo izquierdo. No tendrá 30% de función ventricular, pero tendrá 40% y se notará que hay hipokinesia en la cara anterior. Como que eso te dice que también debería seguir estudiándolo. O tiene anormalidades en la prueba de esfuerzo. Ok, te hacen una PEG y te dicen Duke, menos 10. Ya, pues uno no va a regatear menos dos puntos más. Menos 10 a menos 12 ya es casi lo mismo. No, entonces, ok, como que ese sí está enfermo. No, entonces, y te hacen un calcio coronario, pues dicen más de 400. Ya, ok, sí, ese está enfermo. Como que a ese sí le sigues estudiando. Pero como ustedes ven, ¿dónde está localizada la prueba de esfuerzo? Todavía está localizada aquí. Todavía no hemos empezado el estudio. Estamos estratificando al paciente clínicamente. Entonces, este cuadro es el primer mensaje, ¿no? Nuestra PEG, para nosotros, ya no. Ya no sirve. A no ser que se malogren nuestros equipos de imágenes. Nuestra PEG no debe ser nuestra primera prueba para detectar isquemia. Probablemente pueda ser para el policlínico Chincha. O para el CDI del Rebagliati. Porque ellos solamente tienen PEG. Entonces, eso sí deberíamos aceptarla. Y ver, pues, dependiendo del score de Duke que nos envíen, cómo terminar de estudiarnos. Y entonces, ¿cómo los estudiamos? Acuérdense que son sintomáticos. Tienen probabilidad pre-test por encima del 15%. Es más, tenemos una prueba de esfuerzo que no fue... Fue anormal. Ya, no digamos que fue negativa. Pero era una persona que era diabética y hipertensa. En 60 años, entonces seguimos. Seguimos estudiando. ¿Qué escogemos? Antes de seleccionar una prueba, yo le quiero decir que aquí, con confianza de resultado, tenemos eco-estrés, angioten, perfusión miocárdica. Tenemos tres pruebas. ¿No? Y las pruebas tienen sus indicaciones de acuerdo al escenario del paciente. ¿No? A ver, les cuento. Cuando un paciente le ponen un stent en estable, es mejor un eco-estrés que cualquier prueba de imagen. Va mejor. Detecta los cambios mejor. ¿No? Eso todavía no lo hemos discutido como grupo. Pero nosotros ponemos un stent sin infarto previo y a todo el mundo, su mano inconscientemente, le pide test de perfusión miocárdica. ¿No? Y saturamos al grupo de imágenes. ¿No? Vamos a saturar al grupo eco ahora. ¿No? Todos esos pacientes. Pero todo depende, uno, de la experticia de nuestro grupo. Nuestro grupo tiene experticia en las tres pruebas de imagen. Podemos pedir la que nosotros creamos conveniente. ¿No? De la posibilidad que la tengamos. La tenemos. Ahora, del escenario del paciente, eso hay que discutir. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿No? Y entonces, no hay una prueba que valga por otra. Pero, por ejemplo, si yo tengo una persona de 60 años, sintomática típica, ya, con infarto previo, o sea, coronario es. ¿No? Es diabético hipertenso. ¿No? Ya no sería un angioten la idea. Ya tendría que yo saber la cantidad de isquemia y probablemente los lugares donde esté comprometido. Idealmente sería un test de perfusión miocárdica. ¿No? Pero si la persona no tiene antecedentes, es mujer, ¿no? Tiene dolor típico, tiene una media anormal, el angioten estaría primero en mi cabeza. ¿No? Porque si sale negativo, digo, ok, enfermedad microvascular. Ya está. ¿No? Y ya. Y cambio toda la terapia. Entonces, depende del escenario, de la expertise y de lo que tengamos y de la probabilidad pre-test que tengamos. ¿No? La guía sugiere algunas, ¿no? Con estos cuadros medio complicados. ¿No? Este es un cuadro para ver que hay lesiones. Para nosotros estar seguros que hay lesiones y este es un cuadro para estar seguros de que las lesiones que encontremos generen isquemia. Entonces, aquí, por ejemplo, el rojo es para diagnosticar y el verde es para descartar. ¿No? Y como ustedes ven, la PEG, nuevamente, ya le voy golpeando como tres veces, pero tenemos el angioten, la ecografía con estrés y el SPET con particularidades muy similares. Por lo tanto, podríamos utilizarlas. No tenemos aún PET ni tampoco resonancia, pero también entran en la colada. O sea que podríamos utilizar cualquiera de ellas. Eso para diagnosticar, pero para descartar, ¿no? Probablemente el SPEC no sirva mucho para el descarte, pero sí podríamos utilizar en el descarte, en la parte verde, la angiotomografía. ¿Por qué? Porque estamos mirando si hay placa o no hay placa. ¿No? Ok. Tampoco favorece una sobre la otra. Recuerden, se tiene que individualizar a la persona que la estamos evaluando. Muy bien. Ahora, ¿qué resultados son patológicos? ¿No? Por ejemplo, el Rebagliati, ahora que le estamos apoyando para CATE, dice que su protocolo, que dude que tengan, pero dice que su protocolo, su SPEC con Duke entre menos 7 y menos 11 es para CATE. No, perdón, entre 10 y menos 11 y menos 10 es para CATE. Su protocolo dice, o sea, sus riegos intermedios son para CATE. ¿No? Esas no deben entrar, o sino de que su ecoestrés con dos alteraciones de la contractilidad es para CATE. No, pues no. Ahí dice tres, ¿no? O más. Entonces, también tenemos que ver que cuando una prueba de imagen es positiva, no todas deben ir a coronario grafía, sino cuando son de alto riesgo. Entonces, la guía señala que es un alto riesgo en imagen. Por ejemplo, si solamente está el score, no se molesten, pues a todos le vamos a tener que pedir score de Duke. A veces la gente se molesta, no, pero si, ¿cómo es? A baja carga, claro, a baja carga, dos minutos, hizo 150. No, pues esa prueba de fuerza no puede ser positiva. Se llama pobre capacidad funcional. Si ustedes, después de la charla, ahorita, entran y ponen score de Duke y ponen dolor típico, dolor típico, menos de seis minutos e infra de nivel en una derivación de dos milímetros, eso da menos 12. Y eso es lo que queremos, que entre directo a cateterismo. Lo que no tenga de menos 11 y más abajo, eso debe pasar por una prueba de imagen previa. Entonces, ese es cuando dice mortalidad cardiovascular al año de 3% es cuando el Duke es menor de menos, 11 en adelante o atrás, no sé. Después, un SPEC, el área de esquema mayor de 10%. Si uno es académico, es 12.5, pero no vamos a pelear por eso. 10, porque de 10 es de riesgo intermedio. En ecografía es tres o más segmentos, no dos. Tres o más segmentos. Si son dos, le damos terapia y lo volvemos. O si gustan, entramos y hacemos otra prueba. Pero directo a CATE, no. Van a ver muy importante eso al final de la presentación. Resonancia, mayor o igual a dos segmentos. Si usa dobutamina, mayor o igual a tres. Si viene el arreso de afuera, hay que leerla bien. ¿No? Después, angioten. El angioten es el más problemático, ¿no? O sea, miren, el angioten es una enfermedad de tres vasos con lesiones proximales. O sea, es derecha proximal, de aproximal, circunfleja proximal cuando hay tres vasos. No, es evacate. El que tiene lesión de tronco mayor o igual a 50% es evacate. O que tenga cualquier combinación con la descendente anterior proximal enferma. No que la derecha distal con dos marginales y una diagonal y eso no va a acate. Eso diagnostica cardiopatía coronaria isquémica y si gusta, usted le puede hacer una prueba de imagen para desencadenar isquemia. Y si no sale isquémico, solamente le da terapia. ¿No? Bueno, y cuando ya está en cate, podemos utilizar pruebas funcionales que no es el tema de la reunión. Entonces, hay otros círculos que le permiten a ustedes dentro de la guía de ir por una u otra prueba. Por ejemplo, alguien de bajo riesgo con PEC negativa, no historia, entonces lo primero que la guía sugiere que es una angiotomografía. Suerte que el tomógrafo va a ser cambiado ya pronto. ¿No? Entonces una angiotomografía porque probablemente incrementemos nuestro uso de angiotomografía. Bueno, el tema de la radiceo en todo, lo podemos discutir cuando se habla de la angiotomografía. Pero una persona con alta probabilidad de cardiopatía coronaria isquémica ya tuvo revascularización, nosotros sabemos leer perfusión, ¿no? Y queremos ver también si hay viabilidad en un segmento detenido, entonces, un test no invasivo. Ecoestrés o test de perfusión miocárdica. Yo pienso que ya dependerá de la lista de espera, ¿no? Porque en realidad los dos los informamos bien, ahí no hay problema, no hay duda. Y bueno, si tenemos a alguien que tiene síntomas severos y que ya son refractarios que al mínimo esfuerzo que al mínimo esfuerzo está haciendo dolor, ya no hay test que necesitemos, ¿cierto? Ahí hablamos con el jefe hemoinámico, es un turnito, cate. Entonces, y directamente va a coronariografía. Les quiero en este momento hacer un salto al Reino Unido que tiene su guía independiente simplemente para prepararlos para el estudio de isquemia. Los europeos como primer diagnóstico tienen el angioten y lo usan. Es más, ellos son los inventores del protocolo con angioten. Entonces, el angioten para los europeos se estratifica según el paciente, para los del Reino Unido es a todos, los norteamericanos siempre han usado perfusión miocárdica. Entonces, en base a eso, van a tener presente el estudio de isquemia. No tengo mucho que decir sobre el tratamiento, la guía de práctica de salud contempla este mismo algoritmo. Dos medicamentos de primera línea a ser necesarios, un beta-biador y o un calzo antagonista con nitrato sublingual, aspirina y estatinas y el resto de medicamentos según la comorbilidad del paciente. Si necesitamos bajar la presión un yeca o si tiene función baja un yeca, espironolactón. Lo mismo sustenta la guía. Primero, beta-bloqueador o calcio antagonista. Bueno, acá la guía ya entra en filosofía. Entonces dice, ok, le doy el beta-bloqueador si tuvo antecedente de infarto o no lo tuvo y después de un año de asintomático se lo quito o no. Le sugiero que esos tres párrafos lo salten, no le sirve de nada práctico. Después, si empezaste con beta-bloqueador y te sigue calcio antagonista, después puedes agregar y babradina si es que quieres bajar la frecuencia pero todo depende del escenario del paciente. Miren, con baja presión arterial, con falla cardíaca, con baja frecuencia cardíaca o con alta frecuencia cardíaca. Esto no ha cambiado o no es afectado por la guía de síndrome coronario crónico respecto a la guía institucional. La guía institucional tiene una pregunta pico sobre esto y la ha resuelto, que es lo mismo. Bueno, no se olviden de las estatinas. Si no alcanzaron usen ese timibe, probablemente en prevención secundaria ya hablemos de los inhibidores del PCSK9 y bueno, inhibidores de enzimas convertidoras si están indicadas por diabetes, hipertensión o insuficiencia cardíaca. Ya para acabar, les quiero mostrar el estudio de isquemia que impacta sobre la guía que les acabo de presentar en la manera del algoritmo de estudio. Recuerden, este estudio que es multicéntrico, multinacional, su base es Nueva York. Ahí se han hecho todos los trabajos. Este es el estudio. Una prueba de generación de isquemia, no necesariamente la prueba de esfuerzo, sino para que vean, primero, el 73% fue una angiotomografía. Entonces, la primera conclusión del estudio de isquemia es que la primera prueba que se hace es una angiotomografía. A todos los pacientes con isquemia moderada severa, porque todos tenían isquemia moderada severa. Miren, isquemia moderada severa. Y después va a tratamiento conservador, que es tratamiento médico óptimo, o si no, a revascularización, que es por intervencionismo coronario o por Kavash. Y se le hace seguimiento a los tres años. Simplemente para ver los criterios de inclusión, mayores de edad, isquemia moderada severa. Miren, más de 10% en el SPEC, más de tres o más segmentos en el ECO, en la RESO, más de 12% de miocardio isquémico o tres o más de los 16 segmentos. Y en el PEG, si ustedes hacen esto, dolor típico e infra desnivel da DIUK menos 11. O sea, el estudio de isquemia también es de isquemia se usa con PEG, pero con DIUK menos 11. O sea, que para PEG, la PEG siempre tiene que ser de alto riesgo para este manejo. Esto no lo podemos aplicar a pacientes con lesión de tronco, porque como se hizo el TAC, se detectaron las lesiones de tronco y se excluyeron del trabajo. Tampoco lo podemos aplicar para pacientes en falla cardíaca, en función ventricular menor de 35, si hubo un evento coronario en los últimos dos meses, si en el último año habían sido intervenidos de revascularización miocárdica, o los que tienen función renal menor de 30 mililitros porque hubo un trabajo específico para este grupo de pacientes. Este es el trabajo que les acabo de decir, está la angiotomo y acá están los pacientes del Chao isquemia que salieron sin lesiones en la tomografía y este es el seguimiento. Tres años, solo para decirle que había un 40% de diabéticos, que la función ventricular era buena, que el 90% eran sintomáticos y que la imagen se utilizó sobre la PEG porque era tres veces más. O sea, la mayoría entró con imágenes. Estos son los grupos, este es el grupo de cateterismo cardíaco, en el grupo invasivo le hicieron a todo, en el conservador solamente a 30 y en la revascularización revascularizaron al 80% de este 90. 10% no se revascularizó, ¿por qué? porque fueron los que encontraron que no tenían lesiones del angiotomo. Y en el conservador al seguimiento hubo hasta 20% de pasaje a intervención. ¿Cómo fueron revascularizados? Casi el 75% por angioplastía, 93% de estas angioplastías fueron exitosas y si ustedes estén con drogas en el 98%, el CAPASH fue el 25%, arterial casi todo, ¿no? Y usando mamá interna casi en todos. O sea, con revascularización totalmente contemporánea. Estos son los resultados. En el punto combinado primario de muerte, infarto, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o reanimación cardiopulmonar efectiva, no hubo diferencias significativas en el seguimiento. En el secundario del combinado de muerte e infarto tampoco hubo diferencias significativas en el seguimiento. Ahora, esta es la parte de los que tienen insuficiencia renal. O sea, depuración calculada de creatinina menor de 30. Hubo un TIN cardiorenal, después se usó una hidratación customizada, porque ustedes van a decir función baja y le ponen contraste. Sí, se le puso contraste. Y después se hizo una angioplastía que se llama con cero contraste, pero en realidad es un poquito. Este es el protocolo del estudio para cateterismo con la hidratación durante CATE. Se usa un pictel en el ventrículo izquierdo y de acuerdo a la presión de llenado se hace una hidratación. Todos están en 1.5 y después se sube o se baja dependiendo de la presión de llenado al ventrículo izquierdo. Esta táctica que se usó en el Kaiser Permanente en Los Ángeles disminuyó sobremanera la insuficiencia renal aguda post-cateterismo. Y en el cero contraste no es que hubo cero contraste, se utilizó esta fórmula BC es el volumen de contraste a utilizar y esta es la función renal calculada. Entonces esta relación debería ser menor de 1. Si ustedes me permiten tomo 20 de función renal entonces ¿cuánto contraste máximo voy a utilizar? 19 mililitros. Eso lo diluyo en suero fisiológico y lo uso como contraste para inyectar. Inyecto la menor cantidad de veces posible. Y si tengo doble cabezal se llama mejor todavía porque tengo mayores vistas. Bueno, utilizando todo eso se hizo cateterismo a estos pacientes solo para recordarles que el 85% de ellos estaban entre 15 y 30 mililitros. O sea, lo que más o menos tenemos. Y aquí está lo que hicimos y esto es lo que yo les mencionaba al comienzo. Esta es la angiografía. Miren, al 85% del grupo invasivo le hizo angiografía y al del grupo conservador 22. Es lo mismo criterio de inclusión que el isquemia. Pero en el grupo invasivo se le hizo 85 pero solamente se revascularizó al 50. O sea, hay cerca de 30% de pacientes cuyas pruebas de isquemia indujeron a que no tenían lesiones coronarias significativas. Entonces, el primer hallazgo de esta parte de nefropatía de esto de que la pobre sensibilidad y especificidad de los test de isquemia. En este grupo ustedes comprenderán no le hicieron angiotomo porque ya le iban a hacer este cateterismo con contraste. Y bueno, acá sé que el punto combinado primario fue muerte e infarto. No hubo diferencia. Y el punto secundario fue el primario del anterior. Muerte, infarto, hospitalización por angina inestable, falla cardíaca o reanimación cardiopulmonar. tampoco hubo diferencia. Simplemente para que vean la tasa de insuficiencia renal aguda que hubo, muy baja. Entonces, la manera en que se estudió a los pacientes fue la apropiada. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.